¿Le das un abrazo? Es mejor que yo me abra. Inés, es mejor que yo me abra. Por favor, un abrazo. Yo creo que es mejor que yo me abra. Inés. Ya, una. ¿Por qué tienes esos videos? Es una manía mía. Ya sabes que me gusta grabar y tú me has visto. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Te estás burlando de mí? No, te juro que no. ¿Entonces qué? ¿Me intentas chantajearme? Solamente me estoy protegiendo. No me digas, ¿de quién? ¿De mí? De lo que sea. Y sí, también de ti. Digo, por si algún día se te mete alguna idea rara en la cabeza que tenga que ver conmigo. De ti lo aprendí, Antonio. Ni más ni menos. En muchas cosas eres mi maestro. Señores, tengan la amabilidad de prestar atención. Vamos a dar por iniciada la junta convocada para elegir al hombre que ocupará la presidencia del consejo. Pasemos. ¿Dónde está el caballero? Presidente. Pasemos. Tenemos todos tus movimientos. Desde que empezaste allá en Sinaloa como narco barato vendiendo papelitos a gramo. Hasta que quisiste crecer y te echaste unos cuantos para subir de puesto en el cártel. Sabemos toda tu maldita carrera. Sabemos que te gusta tomar. Sabemos con qué mujeres te acuestas. Es más, sabemos todas las porquerías que te gusta hacer con chavitos. ¿Entiendes? ¿Quieres que lo sepan tus hijos? ¿Eh? Con las que te las das aquí de muy macho. Sabemos más de ti que tu propia madre. Así que a mí no me vengas con cuantos. Me estás oyendo, imbécil. No me vengas con cuantos. ¿Qué pasó con Verónica? ¿La viste? ¿Hablaste con ella? Pues sí, pero no pude detenerla. No sé qué vaya a hacer. Estaba muy enojada. Vamos a tener que avisarla a Gustavo. No nos queda de otra. Hola, señora. Hola, Claudia. ¿Está Tony? Sí está, pero está dormido. ¿Cómo está? ¿Por qué? Bueno, es que quería ver si lo podía ver. ¿Por qué no le hablas mejor mañana por teléfono? Es que prefiero que sea hoy. Bueno, si usted me lo permite, claro. Yo creo que ya no es hora de visitas, Claudia. Además, yo te dije que está dormido. ¿No quiere que lo vea, verdad? No. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Claudia? Porque está muy lastimado, porque está muy herido y porque no creo que sea buena idea que lo veas en este momento. No le va a hacer ningún bien. ¿Por qué no te esperas a que pase el tiempo que se enfrien las cosas y después lo buscas? Mamá, déjame hablar con Claudio. Hola. ¿Puedo pasar? Pasa. Verónica. Nancy me platicó lo que piensas hacer. Por favor, no lo busques. No tiene ningún sentido. Mi horario de trabajo ya terminó, Chepe, y creo que no tengo que rendirle cuentas absolutamente a nadie de lo que yo haga en mi tiempo libre. Por favor, entiéndeme. Pero, pero... y no lo busques. No, no yo creo que es lo que me necesita. Yo creo que es el momento de la empresa y yo creo que lo que me gusta. Y ahora, yo estoy llegando a mí. Ya hay, ¿eh? ¿Quién? Mateo ¿Qué haces? Tirando la droga que compramos ¿Y cómo les fue? Nos fue mal, ¿eh? No nos fue muy bien La explosión como que no se midió bien Salió de control Y pues sí, sí la vi cerca La tira sacó a los narcos a tiempo Ahora sí me asustaron, ¿eh? Gustavo quedó de llamarme en cuanto terminaran Y no lo hizo ¿Qué vieron a Inés? La llevamos a su casa No sé cómo, ¿eh? Fue Inés porque se metió en la cajona del coche En la camioneta Y ya llegando con los narcos apareció ¿Qué hacíamos? Estaban los narcos apuntándonos Ya no podíamos regresarnos, Mateo Entonces Se metió ahí Y yo la neta Pues sí me puse muy nervioso Se desmayó en el coche Ya el padre no se amó La está curando y sé que está bien ¿Gustavo se quedó con ella? Sí Hay que cuidarla, ¿no? ¿Y por qué lo dices así? Pues porque estoy harto ¿Por qué? Porque Inés está enamorada de Gustavo Y Gustavo no la pela No Inés nada más está esperando un Un cachito de De gusto Que la pele para No sé ¿Y a ti por qué te duele tanto, Tarta? No sé ¿Por ella o por ti? No, no sé No, no sé No, no, no está No, no está bien Por favor, no dejes de besarme No, no está bien, Inés De verdad Gustavo, yo no te estoy Poniendo en ninguna condición Inés Escúchame No quiero hacerte daño No quiero hacerte daño En este momento Me haces más daño Si dejas de besarme Y acariciarme Inés Entiéndeme Prométeme Prométeme Que no te voy a hacer daño Prométeme Gustavo, por favor Mira Entiéndeme una cosa A mí no me importa Que hoy con esta bomba Hayas matado a alguien A mí no me importa Los riesgos que corra Por estar a tu lado A mí no me importa El mañana Ni el después Yo solo sé que te amo Que quiero estar contigo Por favor, Gustavo Mira ¿Qué más? Nes Me tomaste por asalto Me despojaste del dolor Este amor es un milagro Viviré por ti Moriré por ti Y nadie nos dio Lo prohibido Lo prohibido sabe a gloria Y no existe juicio Ni existe perdón No me culpes por amarte Mejor enciérrame en tu prisión ¿Cómo te atreves a llamarme Ladrón? Ladrón de corazón Océanes ¡Nosami! ¡Gracias!